Hay personas en esta vida que ven el vaso medio lleno, otros medio vacío. Es lo que conocemos a una persona positivista, a una persona pesimista. El Evangelio de este día es el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. La situación es la siguiente. Jesús tenía un gran problema porque había terminado la jornada y había más de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, dice el relato, hambrientos. Y ahí, en esa circunstancia, Jesús le lanza un reto a sus discípulos. Los discípulos le habían dicho, Jesús, hay que despedirles porque ya va a caer la tarde. Y Jesús le dice, no, denles ustedes de comer. Ante esta propuesta de Jesús, encontramos dos tipos de personas, protagonizadas por Felipe y Andrés. Felipe, pudiéramos decir, es el típico pesimista. Andrés es el típico optimista. Ante la propuesta de Jesús, la respuesta de Felipe fue la siguiente. Señor, aunque tuviéramos 200 denarios, no alcanzaría para alimentar a toda esta gente. Felipe es aquel entonces que solo está viendo el punto negro en la página blanca. Es aquel que ve lo negativo en la vida. Es aquel que está viendo solo lo malo, solo los defectos. Está viendo solo lo que le hace falta. Se concentra en lo malo. Ese es el pesimista. Aquel que cree que la vida no tiene sentido. Aquel que considera que no es capaz, que no puede, que no lo va a lograr. Ese es Felipe. Aunque tuviéramos 200 denarios, no podríamos. Es una actitud pesimista. El pesimista también es aquel que se está siempre comparando con los demás. Y por lo tanto, va a encontrar otro que es más fuerte que él, que puede más, que sabe más. Ese es el pesimista. Aquel que no ve oportunidades, sino que ve dificultades. Caso contrario es Andrés. Ante la misma propuesta de Jesús, Andrés responde con optimismo. Jesús, tenemos cinco panes y dos peces. Entonces, sé que no es mucho, pero esto tenemos. Andrés, entonces, es la persona optimista que lo poco que tiene, lo pone a disposición de Jesús. Es, entonces, aquella persona que sabe que lo que va a ofrecerle quizás a Dios, lo que va a ofrecerle a los demás, muy probablemente no sea tanto, no sea mucho, pero lo ofrece, lo pone. Sabe que no es una gran ayuda, pero al menos es disponible. La pregunta necesaria que nos debemos hacer en este momento es, y yo, ¿cuál de esas dos personas soy? ¿Soy un Felipe o soy un Andrés? ¿Soy alguien positivista o alguien pesimista? ¿Soy alguien que le ofrece a Dios lo que tiene o alguien que solo le presenta a Dios lo que no tiene? Jesús es consciente de la multitud de gente. Cuando Jesús te pide algo en tu vida, Él es consciente de la misión que te está pidiendo. Es consciente del reto que te lanza. Es consciente de las dificultades que enfrentarás. Pero si Él te lo pide es porque precisamente sabe que lo va a lograr, que va a estar ahí acompañándote. Sigamos al ejemplo de Andrés, aquel que le presenta a Jesús lo poco que tiene. Señor, toma mi vida, quizás no es mucho, pero aquí la tienes. Señor, toma mis cualidades, quizás no sean las mejores, aquí la tienes. Señor, toma mi oración, quizás no sea la mejor, pero aquí la tienes. Seamos positivistas, no pesimistas. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo.